Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, que tal, como estáis, pero que bien, como siempre, mirad esto de aquí, sabéis lo que es, una pareja de ají, son de los, el canario ahora mismo, con más corte que hay, eh, uno de los más difíciles de criar, y de los más bonitos que hay, eh, esto es postura pesada, ¿dónde estamos? en el aviario de, de Pancho y de Juan, eh, son dos muy buenos criadores, además de jueces, y son muy buena gente, no tengo que decir nada, mirad, vaya, Pancho le dice amigablemente, eh, Francisco José, mirad, medallas mundiales, medallas nacionales, del club de postura rizada pesada, todo esto es un aviario de postura pesada, que poca gente han podido observar, además, no tengo que decir más, de trofeos del mundo, que están cargados, mirad, lo ves, que están conmigo y nos vemos, pues, que nos tiene que decir de los, de los, de los padres de postura pesada, de los rizos de Paris, de los ají, Pancho, yo te voy a llamar Pancho, ¿vale? Sí, por supuesto. O de estos. Mira, he observado por aquí, primero vamos a ir grabando, y yo te voy a dar dos o tres cositas, mira que cosas tan bonitas. Estos sonrisados, ¿que sí? Sonrisados del país, y la característica del estado del país, al estar, es que el estar tiene una capucha, el estado de país no lleva capucha a la cabeza, evidentemente aquí no lo observáis, porque está recortado para la época de cría, pero, principalmente, la única diferencia, tiene otra capucha, el estado del país, tiene un banco, que lo divide en la mitad, mientras que el sagui, tenemos que tiene rosetas. ¿Lo ves? Rosetas, ya lo entienden la gente, son curvaturas, ¿no? Efectivamente, esto es una... Sí, 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 es curvatura, de aquí, se ve, mirad las pardas. Y ahora, aquí, es un parecido. ¿Lo veis? Mirad, un rizal, no, no, vamos a ir cogiendo, ahí lo va viendo ya la gente, es que, mirad. Mirad, vamos a explicar primero, antes de empezar, estos son los padres, nodriza, tiene todo eso de nodriza, y tiene todo esto de nodriza. Y ahora os voy a enseñar unas crías que tienen aquí, que le van, son muy, muy buenos criadores, mirad qué cosas tan bonitas. Son preciosos, lo tienen de todos los colores. Están bruno, también lo tienen, ¿no? Sí, bruno, la bruno es campanilla. Madre del amor hermoso, mirad qué cosas tan bonitas. Son criadores de aquí, y de rizal de padrí. Mirad, no hay cosas tan bonitas. No hay cosas tan... Muy, muy bonitas. ¿Lo veis? Mirad lo que estaba diciendo. La parte trasera que tiene, lo veis que se abre. Que el otro está enrizado. Pero que son espectaculares. Os voy a enseñar unos poquitos de más. Ahora, voy a ver unos pocos de pichones, para que veáis los pichones. ¿Lo veis? Estos paros son complicados, ¿verdad? No se puede... Os tengo que comunicar una cosa antes. Estos paros es de harta gas. Es decir, de cría son de los más difíciles. Se necesitan nodrizas. Mirad, ¿lo veis las crías? Mirad, estos son crías. Que son enormes. ¿Cuántos días tiene, Pacho? Eso tienen ocho días. Ocho días. ¿Son difíciles para crías, Juan? Bueno, la que cría, cría bien. Pero normalmente son difíciles para sacar. Son muy moditos. No, no, es que los suyos son nodrizas. Estos son pájaros de este año. Son, mirad, uno de los... Ya tienen más por ahí. Os los voy a enseñar. Yo no os voy a decir, son preciosos. También los tienen en otro sitio. Pero que son increíblemente preciosos y bonitos, ¿eh? Bueno, ¿en qué gama participas? ¿En Pío y Pío? ¿Cómo está abierto? Porque no lo sé, ¿eh? La gama depende del campeonato que vaya. En el campeonato de España es gama cerrada. Sí. Participan en individual y en equipo, pero no importa el color. En los mundiales están abiertos a colores, tipo cromos, melánico y pío. Sí. Y en el monogásito de postura pesada, que es un club de postura que nosotros tenemos, y lo abrimos a las mismas cantidades, o sea, lipocromo blanco, lo abrimos más. Lipocromo blanco, lipocromo amarillo, pío gruno, pío grise, negre, lo abrimos prácticamente a todos. A todos, a todos, sí, sí. En el monogásito de postura en la postura. Sí, 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 no, pero que también, no ve si os he dado cuenta, que está recortando lo que es las plumas. Las plumas de la cara, ¿por qué lo hace, Pancho? En la época de cría, porque evidentemente cuando justo no se puede tocar el pájaro, hay que recortar para que ellos estén más cómodos, lo vean mejor. Incluso le recortamos cola, le recortamos plumas de las cloacas, para que el pájaro esté más cómodo, y sobre todo estos pájaros, cuando están tapados los ojos, suelen tener problemas en la vista. Entonces lo que hacemos es recortarles para que ellos vean bien y puedan reproducirse en óptimas condiciones. En óptima, pues ya sabéis, madre mía, os lo ha dicho todo, de cosas de alimentación y de todo, ¿lleva alimentación especial de proteínas o de algo? Pregunto, ¿qué es? Necesitan quizás un poco más de proteínas que los canarios normales. No obstante, es un pájaro más complicado, porque las mismas condiciones de luz, ambiente, que la tenéis aquí en el avión, es lo mismo, que los pájaros de color que hacen de rodillas, sin embargo, estos pájaros están un mes, mes y pico, más tarde en celos que los de color. En ese tema, como lo he dicho antes, son más complicados de criar. Sí, sí, hay que decir que son paros complicados de criar, ¿eh? Muy, muy difícil. También lo que vale un paro de esos, vale una pequeña fortuna, ¿eh? ¿Por qué no? En Rayomilia se pagó hasta 9.000, según tengo oído. Pero también lo pidieron 2.000 por uno. 2.000 por uno. Y 9.000 que esto hace dos años en Rayomilia, se pagó 9.000 y pico de euros por un paro de esos, ¿vale? Pero que lo que vuelvo a decir, que es un paro muy, muy bonito, muy, muy bonito, muy bonito, que necesita, ¿no? Driz, como estos de aquí, que tienen los paros blancos y amarillos, es espectacular. Pero que son increíblemente bonitos, pero bonito, 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 ¿eh? Pues en fin, señores, ya sabéis, mirad. Yo que estoy flipando, porque es que todos los días hablo con gente que tiene aves y esto poca gente lo ve. Que si deseáis algún ejemplo, preguntarle cualquier duda. Os voy a dejar los teléfonos de Pancho y de Juan, ¿vale? Por ahí. Que yo, como siempre, que lo que quiero es que se difunda. Ahí está, ¿vale? Pancho, de Francisco José y Juan Moreno. Ahí están los teléfonos para que los llaméis, ¿vale? Y os informéis. Son increíblemente bonitos. Y yo no tengo que decir más nada. Los que a la isle ve los trofeos, mira cómo está esto de limpieza, mira qué cosa tan bonita y algo. ¿Algún último truco? ¿Tiene que decir algún truquillo de esto? No. Ah, otra cosa, de bañera y ya está. ¿Se bañan los pájaros? No, estos pájaros para baño, como en pluma rizada pesada, no se aconseja su baño. Lo puedes bañar, pulverizarlos, puedes bañarlos en época de muda, pero los pájaros cuando están en concurso, tres meses antes, yo no los baño. Lo más que puedo hacer es pulverizar. Pulverizar, pues ya sabéis. Los pájaros rizados no, no. Pues ya sabéis, señores, todos los trucos de isle, ya sabéis, si queréis criar postura pesada. Esto es un pájaro de 10, para criarlos de 10. Y yo no digo aquí lo bonitos que son. Miradlo, ahí están poniendo. Y simplemente, ¿vale? Pues aquí os dejo. Hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, amigos los canarios. Gracias, saludos hasta el próximo vídeo. Despedirte. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.